Yo no dije, hola, soy Bi, dije, hola, estoy conociendo a una chica, se llama Ana y es maravillosa, y este es el plan. La realidad de nuestro país es que no es tan fácil como nacer en un sitio y que te den la nacionalidad. En un momento, en unas fiestas del pueblo, hubo un momento que un chico como que me empujó, le dije, oye, tío, déjame mi espacio, y empezaron como a gritar, ya está, la feminazi, es una corta rollos, vamos a echarla aquí. Esto es terrible. Citas Tinder dan para muchas. Otra cita Tinder que tuve, era un chico que era actor. Tengo que decir, en mi contra, que con este sí me lié. Hola, contentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, nos tienen contentas. Yo soy Ro en la red y, como siempre, estoy acompañada por mi amiga Paula Álvarez, sexóloga, pedagoga y una maravillosa persona. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás contenta? Estoy súper contenta. Hoy estamos muy contentas porque el capítulo de hoy está patrocinado por una marca que nos gusta mucho, que es Lactoflora. Es una marca experta en probióticos y, para los que no lo sepáis, los probióticos contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar el balance de las bacterias buenas, lo llamado microbiota normal del cuerpo. Sabéis que hemos hablado miles de veces de todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra genitalidad y los menesteres médicos que nos convencen a las mujeres, que normalmente suelen estar invisibilizados, infrainvestigados y que suele haber mucho misterio. Una de las cosas con las que suele haber mucho misterio es con la toma de probióticos. A muchas os sonarán la toma de probióticos cuando vas a tomar antibiótico que te lo recomiendan para prevenir las temidas cándidas. Pero se puede utilizar para mantener el cuerpo en equilibrio y prevenir infecciones como la cistitis. Y eso ahí me viene muy bien. Así que desde Lactoflora han lanzado un nuevo producto que es Cisker Forte, que es un nuevo producto que combina probióticos, arándanos rojos y vitaminas para prevenir la cistitis. Un tema del que no se habla tan a menudo y que encima vamos a aprovechar esta colaboración y que estamos muy agradecidas para hablarlo bien en el consultorio de hoy. Hoy le damos al consultorio sobre las dudas y hablamos de la cistitis. Eso es. Así que nada, que gracias Lactoflora y vamos con la cabecera. Nos tienen contentas. Un podcast de Rue en la Red y Paula Álvarez. El podcast que te quiere y te lo va a recordar cada 15 días. Siempre se me olvida esa intro y me encanta, ¿eh? Ya, ¿verdad? Maravilla. Hoy contamos con una invitada que ella es historiadora, periodista especializada en género y comunicación política. Recibimos con un fuerte aplauso a Marilyn. Hello. ¿Qué tal, Marilyn? Bien, bien liada. Buen lío. La verdad es que te hemos secuestrado un poco, ¿no? Para que vengas. O sea, hemos comido contigo y hemos dicho, ¿por qué no grabamos un episodio así? He tenido citas que me han dado mucho menos resultados, la verdad. Hemos sido muy rápidos. Oye, pues muchas gracias por aceptar. Estaba un poco una locura. Pero bueno, es que Marilyn, es que eres una persona muy interesante. Tenías que venir aquí a contarnos cosas. Has sido una trácoma anormada, pero muy interesante. Eso es. Así que lo primero que tienes que hacer es contarnos tres cosas sobre ti. Y una que sea un poco secreto, que no hayas contado muy a menudo. Tío, es fuerte porque he visto el episodio anteriormente grabado y muchos, y no lo he pensado. O sea, no me he dado cuenta de que me ibas a hacer esta pregunta. Vale, tres cosas sobre mí y una. También sobre ti, pero que sea un poco más secreto o algo que no se sepa mucho. Vale, a ver, tres cosas sobre mí. La primera, soy portuguesa. Es verdad que igual esa es un poco la desconocida porque creo que como no tengo acento, como ser portuguesa no va con un color de piel ni con... Bueno, hay muchos mitos sobre las portuguesas, ¿no? Pero bueno, como soy europea, pues no se me lee, pero sí, soy portuguesa de familia entera de allí. A ver, segunda cosa. He tocado muchos instrumentos. Es que esto también es muy desconocido. Me vienen solo como las cosas que no sabe la gente de mí. Bueno, descriptivas de mí supongo que es que soy feminista, muy feminista y mucho feminista. Como que es como lo que no solo politiza, sino también me relaciona con amigas. Lo que me relaciona familiarmente y por lo tanto corta X vínculos y crea otros. Más cosas sobre mí. Soy vegana, que esto sí que creo que lo sabe todo el mundo en cuanto entra en mi perfil también. Además, estas son como mis dos descripciones de perfiles, feminista y antiespecista. Son las dos cosas que me describen. Y me falta una. Bueno, en realidad habías dicho los instrumentos. Es verdad, eso es verdad. Soy un poco Lisa Simpson, o era así de pequeña, porque claro, el rollo vegetariana iba a teatro. Era una de estas niñas que necesitaban ocupar todo su tiempo en cosas todo el rato. Entonces iba a solfeo, tocaba la guitarra, tocaba el saxo, tocaba la batería. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sabía que tocar la flauta, tía. Me monté además como en el cole, me monté una comisión de igualdad entre alumnos y alumnos. ¿Y eso? ¿Con qué edad? Pues bueno, pues empecé con toda esta vaina, pues igual tercero, cuarto de primaria empecé en mi obsesión. Y luego lo he pensado luego mucho y es como, claro, es que impregnó muchísimo en mí todo el sistema capitalista y el tema de la productividad. Yo tenía como una obsesión de demostrar muchísimo a mi madre y a mi familia que lo estaban haciendo bien conmigo. No era como, tú eres súper buena madre y yo te voy a responder. O sea, como que tenías que mostrar que eras válida. Claro, pero eso ya lo he pensado como después, en plan de que además he crecido como así, ¿no? Entonces ya en mi vida adulta sigo siendo como así, buscando la hiperproductividad. Digo, claro, es que esto empezó muy pronto. ¿Y crees que tuvo algo que ver con la educación de tus padres o un poco como en general por donde vivías? No, yo creo que en análisis, no que he hecho yo, no me voy a dar el mérito porque también me lo han dado mis terapeutas. Y cuando he hablado de todo esto, creo que era muy una cosa como de intentar responder a los buenos tratos de mi madre. O sea, como un, bueno, pues si yo estoy recibiendo esta educación en un entorno que yo para mí creo que era difícil porque era ella conmigo y con mi hermano, pues era como que yo buscaba una forma de agradecimiento no explícito. Y entonces era como, pues voy a demostrar que soy súper buena madre a pesar de que ella venga de otro país y su familia lo ha pasado mal y ella se ha divorciado encima en unas circunstancias familias un poco difíciles en general, haber pasado un entorno como de violencias en muchos contextos. Y ya como, pues voy a responder y que vea que no pasa nada. La mejor hija. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás llamándolo bien ahora? ¿La hija perfecta? Jamás lo fui. Bueno, no, igual si le preguntas a ella seguramente para una, la madre sí, pero luego hay muchas cosas. O sea, esto ya aconsejo, no puede ser como perfecta, ¿no? Porque luego igual tu hija sale bi, sale súper de izquierdas, sale pues activista y X cosas que igual no es lo normalmente etiquetable como perfecta. Te digo una cosa, tocar la batería para una madre tiene que ser un puto infierno. Tío, no sabía por dónde ibas a ir, o sea, de todo lo que ha dicho. Tú no sabes lo que es tener a una hija o hija que esté tocando instrumentos en casa aprendiendo. Eso es maravilloso. Nunca me regalaron una batería. O sea, si me regalaron la guitarra, el saxo, la batería, no he callado. O sea, lo abandoné. Luego llegas a Madrid y la vida te arrolla incluso aún más y ya tienes que dejar todos tus... Ay, qué triste, claro. Sí, pero bueno, me sirvió mucho en su momento. Oye, has hablado de la bisexualidad, que es verdad que digamos que tú lo dijiste considerado un pelín tarde, ¿no? O sea, quedas bisexual. Sí, súper. O sea, sí, claro. O sea, es como algo que yo sabía, pero estas cosas que no verbalizas. Y un poco hasta que no verbalizas, pues es como... No ocurre del todo, ¿sabes? No ha pasado. Bueno, mi salida del armario como oficialmente salida, que además eso es... Bueno, que es un concepto no el salir del armario, pero bueno, como el comunicar a mi familia, que además yo no dije, hola, soy Bi. Dije, hola, estoy conociendo a una chica, se llama Ana y es maravillosa. Y este es el plan. Después ya sé que vinieron las preguntas, pero entonces ahora eres lesbiana y es como... A mí me pasó lo mismo, tía. Es como, es súper fácil, o sea, como decir de... Bueno, no voy a abrir este melón si no hay necesidad. Luego ya cuando te echas una novia, es como... Ahora sí. Ahora sí es eso. Claro, tío. O sea, yo creo que es como una de las primeras barreras que, claro, desde el otro lado se puede ver como que es una facilidad en realidad. Porque tú como tienes la etiqueta y puedes relacionarte con hombres, es como puedes dejar como esa parcela de ti a un lado, de decir, pues me sigo relacionando con hombres y no tengo que abrir este melón. Pero a su vez te quita mucho tiempo de reconocerte en tu identidad. Porque, y yo igual que lo aparté, durante mucho tiempo también me convencí, porque tú cada vez que tienes una pareja piensas que es tu pareja para siempre. Sí, es verdad. Esta es la definitiva. Entonces yo cada vez que tenía una relación con un hombre, era como, bueno, pues yo como estoy enamorada de este hombre, tenemos un proyecto de futuro. Soluciona la salida del armario. No tengo que hablar de este tema en común en casa. Que luego lo vas pensando y dices, qué mal esto, porque es una cosa identitaria tuya, ¿sabes? Si de repente pasas por hetero, claro, como yo soy bisexual también, como que siento como que tenemos ahí como un montón de cosas en común de que podemos aquí sacar. Y claro, es verdad que pasas por hetero, pero no eres hetero. ¿Sabes? Pero, cariño, bueno, ¿pero para qué? Y luego encima, cuando lo cuentas, todavía es como que se quedan soqueados porque es como, pero si tenías, has tenido novio. ¿Qué está sucediendo? No he visto las señales. Sobre todo las generaciones de vuestros padres y vuestra familia, ¿no? Imagino que os referís. O en general todo el mundo. Bueno, yo creo que es bastante general. O sea, ahora estaba viendo como el paralelismo. Me pasa también con el portuguesa, ¿no? Son dos etiquetas que es como, como a mí de primeras no se me ve, es decir, yo voy sola por la calle, es como aparentemente la gente me va a leer como española y hetero. Porque es la generalidad. Entonces, si yo en un entorno que recién conozco, digo, no, soy portuguesa, muchas veces me han dicho, ah, pero si no lo pareces. ¿Sabes cómo rollo? Puedes estar tranquila, todo bien. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué vas por ahí aireando tus miserias y no? ¿A ver si no lo hiciste? ¿Sabes? Pues con esto es un poco lo mismo que cuando tenía como un novio. De hecho, me ha pasado con las propias parejas, que yo creo que no me creían. Rollo, sí, sí, eres mío. Lo que tú digas, ¿sabes? Como, ¿para qué dices esto? Ah, directamente tu pareja, hombre entiendo, que no te creía que te gustaran las mujeres. O sea, evidentemente siempre me la han aceptado en la etiqueta. O sea, pero yo creo que todo el mundo, consciente o no, necesita como la prueba. En este caso, no en todos los demás, porque tú sí la haces. Y la prueba es que tengas pareja, mujer. Eso es. Bueno, y que has tenido de las dos, porque es verdad, como que hay mitos que atraviesan exclusivamente como al colectivo bisexual y uno de ellos es que no se te cree. O sea, es como pensar que siempre es una fase. Si tú ahora verbalizas que decir que ser homosexual es una fase, la gente se te echará encima porque se entiende que no. Pero con la bisexualidad todavía hay mucha gente que cree que se te va a pasar. O sea, que estás pasando por un tránsito de, bueno, en van de, ahora te has echado un novio, pero en realidad a ti te gustan las mujeres, van de, volver a ser las mujeres. Y luego estar con mujeres y decir, bueno, van de, ahora está siendo una persona díscola en los años de universidad, pero luego se entrará en la cabeza y se irá con un hombre. Es como siempre hay un... ¿Y esta idea que decís es más en el ambiente cero o también existe este tipo de prejuicios dentro de la comunidad LGTBI? O sea, pasa mucho dentro de la comunidad. Creo que, o sea, la gente necesita como una etiqueta cerrada. O sea, la apertura a la posibilidad del cambio de repente es como no, no, no. Y a una generación como la de nuestros padres o mis abuelos, yo lo entiendo. Es decir, yo no tengo que darle como muchas explicaciones a mi abuela. En plan, si entiendes que estoy con esta persona, ok, ya está. No voy como a entrar más en esto. Pero es verdad que en nuestra generación más joven les pasa porque es como, a ver, te quiero etiquetar en una cosa y normalmente van a ir por tu expresión de género. Es decir, si tú tienes una expresión más masculina, es como, no, si en realidad eres bollera. A ver, pues es que igual has tenido algún desliz. Y si tu expresión de género es más femenina, que es mi caso, es como, bueno, a ver, eres una hetero un poco viciosa, que sabes que igual de repente... Encima ya, si entramos en el melón de que tu novia, que es mi caso, tiene expresión de género masculina, es como, a ver... En realidad estás buscando un chico. Claro, Hernández, déjate de chorrada, ¿sabes? Si es que si encima te has tenido que ir a buscar una novia, que pasaría por un chico de 16 años guapísimo. O sea, qué necesidad. En realidad no te gustan tanto las mujeres, ¿sabes? Y tú, claro, como comunicadora, bueno, que en realidad tú estás especializada en género, me ha parecido muy interesante que yo creo que es una realidad, ¿no? Que cada vez más las generaciones Z y demás van a ir eliminando, bueno, o directamente se consideran bisexuales la mayoría, ¿no? O sea, yo creo que es también un resultado de que se está diluyendo mucho el género en sí. Entonces, en el momento en el que se diluye el género, la forma de expresarlo, pues se va a diluir también las etiquetas heteronormativas, porque va a llegar un punto, espero, que no lo vamos a ver, porque hay una crisis climática y el mundo se va a acabar, y entonces no nos va a dar tiempo a ver a que nadie vea ese fondo maravilloso en el que el género no existe. Pero, como se va diluyendo, pues yo creo que va por ahí. Sobre todo que no presuponen ya la heterosexualidad. Tengo una hermana de 15 años y, o sea, ya desde hace tiempo, pues hace unos años, por un cumpleaños suyo, me pidió, entre los regalos, una bandera arcoiris. Que además especificó que si podía ser con el triángulo y tal. Igual, pues eso, hace un par de años. Y yo digo, no sé si está queriendo como comunicar algo o no. Bueno. Es su forma de decirme que su bandera. No sé, pero tampoco, y hablando, o sea, como en ella, con su hermana, porque no quise como ser violenta, en plan, sino hoy, en algún momento, yo creo que ella tiene como el espacio conmigo para contármelo. Pero en algún momento que me dijo, en plan, es que esa bandera es de todos, ¿no? O sea, en plan, para ella es como una bandera. Dice, es que es como la bandera que representa a todo el mundo. Y me gusta, y yo, dice, yo creo que me gustan los chicos, pero tampoco nunca había tenido relaciones con ninguno. Claro, y es como, claro, es que nosotras hemos crecido que a pesar de no tener relaciones con nadie, nos vienen diciendo, te gustan los niños o las niñas, desde que... Mucho antes de que te eches ninguna pareja o sientas ninguna atracción por nadie. Porque tú lo pienses, claro. Entonces, el que ya no exista la presunción de la heterosexualidad, creo que incluso lleva a que muchos, muchos y muchas, y muchas partan de la bisexualidad. O sea, porque cuando estás en un momento de crecer y de empezar a experimentar y empezar... Te gusta mucha gente y te generan cosas mucha gente. Y ya no hay nada negativo relacionado a que te guste alguien de tu mismo género. Me gustaría que sí. Un poco negación Z, sí, tía. Solo cómo se visten, cómo se... O sea, yo digo, es que esto es... Vamos, al menos yo pequeña, encima era un pueblo pequeño y tal. O sea, cualquier cosa que se saliera un poco de la norma, que yo era ya... Claro, ¿tú cómo lo has llevado en tu pueblo? Porque nos has dicho que eres de un pueblo bastante pequeño, ¿no? Sí, o sea, ha sido un pueblo priviesca en Burgos, que tiene muchas cosas maravillosas. Pero es verdad que crecer como en un pueblo, 6.000 habitantes, es la ruralidad y te lleva a... Bueno, pues que si estás en un... Hay dos colegios y hay un instituto. Eso quiere decir que todos los jóvenes nos conocemos. O sea, y te lleva a no poder encontrar como espacios seguros en los márgenes, ¿no? Entonces, está la norma girando en el centro y en los márgenes estás tú sola. Pero no hay márgenes. Es como no encuentro, claro, es como no encuentro más átomos sueltos en los márgenes a los que unirme para poder... Y es verdad que al final va a depender mucho como de tu fortaleza y de las ganas que tengas o no de pelearlo. Yo las tuve porque nunca me ha... Me gustaba llamar la atención un poco. Pero yo creo que no era como una atención hacia mí, sino como incomodar, ¿sabes? Como generar espacios de que fueran... Ahora lo pienso, en ese momento yo creo que no era consciente de que era por eso. Pero me gustaba como generar un espacio, es decir, ser súper gótica, pero ser la más empollona. Entonces, quiero que te explote la cabeza del profe cuando llegue, te ve y cree que eres la más chunga de clase y da por sentado que lo vas a ser y luego, ah, ¿no? ¿Qué es la de los dieces? Fíjate. ¡Pum! Te explota la cabeza. Pues, ¿sabes? Es como un poco... Minimar el incontenta. Y en el pueblo has hecho algo... O sea, claro, en realidad, si empezaste a hacer algo de activismo desde tan pequeña, has hecho algo más de activismo en tu pueblo y has sido señalada o se te conoce de alguna manera por tu activismo, por tu trabajo. De hecho, yo me politicé en mi pueblo, muchas veces pienso, joder, si hubiera crecido en una ciudad grande, igual hubiera hecho muchas más cosas, tal. Y luego a la vez pienso, o igual, ¿no? Igual el hecho de estar como en un sitio más pequeño, además en Castilla y León, viniendo de una familia extranjera, es decir, que no tenía como esa raíz en el pueblo que eso es lo que te genera el respeto, ¿no? No son ya las castas, pero ahí hay una cosa en la ruralidad de las familias y de quién tienes... De quién eres, ¿no? Claro. Pero quizás eso es lo que me ha generado esa rebeldía de alguna forma. Y yo, mi activismo empecé siendo vegetariana, muy pequeña, con 11 años. De hecho, estaba en sexto de primaria. ¿Y tus padres no son? No. ¿Y esto cómo se lo toma? Esto vino de que... ¿Cómo lo haces? Pues yo digo, era muy Lisa Simpson. Eras Lisa Simpson tal cual, ¿eh? O sea, mis abuelos me llevaron una matanza y aquello que en ese momento era como, bueno, pues un plan familiar, pues a mí me causó un shock tremendo. Aquí estamos, 31 años. Llevo ya más tiempo sin comer animales que comiéndolo. Y llegué a casa y por lo visto, o sea, yo tampoco tengo muchos recuerdos. Mi madre dijo que yo ya dije que... Que no comías carne. Que nunca más iba a comer eso. Hombre, la verdad que qué traumático, ¿eh? Llevar a un niño a una matanza, la verdad que guau. Claro, pero ahí está el doble tal que a mí me encendió y por esa naturaleza que yo tenía como rebelde y de no importarme discutir y poner incómoda a la gente, ni a mis adultos sobre todo. Viste la realidad. Vi la realidad. Pero lo otro, que es lo que suele pasar, es que eso hubiera normalizado absolutamente eso. Y yo habría crecido ya siendo carnívora. Quizás viendo a los toros, vete tú a saber. Claro. Y sostenerlo, porque según lo cuentas yo me acabo de acordar que yo de pequeña una vez... Yo como carne, pero oye, es pequeña. Una vez que en familia como que hicieron un cochinillo. Vale. Y claro, a mí el rollo del lechal ahí muerto que le está abriendo la cabeza, que es muy explícito, ¿no? Es como un bebé cerdito ahí muerto. Me nega a comerlo, me cogí un colmillito suyo y me hizo un collar. Sí, sí, yo qué sé, me pareció que era como de yo sostengo a este pobre cerdito. Para acordarlo. Pero me duró esa semana, ¿sabes? Un poco tenacita. Claro, una niña normal. Tenacitas con el Simpsons. Tío, pero porque todo en tu entorno te está diciendo que eso está bien y que no pasa nada. Y lo que es real es que te gusta, te gusta. No el sabor en sí de la carne, sino lo que envuelve eso, ¿no? Comer con mi familia. Normalmente en momentos de fiesta, las navidades, toda la comida es todo. Marisco, carne, pescado, quesos, no sé. O sea, todo el rato es animal. Y todo eso tú lo relacionas con cosas positivas. Entonces, si es positivo y encima todo el mundo te está reforzando que no pasa nada, que esto es lo normal, claro, el tú negarlo de verdad tienes que ser muy cabezona, que era mi caso. O sea, yo creo que incluso seguramente en ese momento hubo un punto ya de, como mi madre y mi familia igual me decían, bueno, ya se te pasará. Era como, pues que no se me va a pasar. Pues ahora ya no. Pues ahora ya te digo que no se me va a pasar, ¿sabes? Es verdad que luego es como un proceso, o sea, tú empiezas ahí primero, deje de comer carnes, entramos en una negociación de qué carne blanca sí, entonces un tiempo comía pescado y pollo, luego enseguida ya... O sea, es como un proceso. Pero es verdad que a mí el vivir ese proceso en un pueblo pequeño, en el que constantemente tenía que ir a un bar a un cumpleaños y entender que todas están comiendo chorizo y no sé qué, no sé cuánto, y yo decir no, eso no lo como, en el supermercado ir y que no haya ninguna alternativa vegetal. Y muchas veces que cuando va... O sea, yo lo digo, el entrar en un bar y es... Aunque yo sepa que no tiene leche vegetal, preguntarlo es un pequeño gesto activista, porque es como, yo necesito que este señor sepa que hay gente que necesita tomar esta leche. Entonces, yo en mi pueblo era un poco esto. Yo sabía que en el cumpleaños de fulanita de tal no iba a haber leche. Pero voy a ir, y aunque sea a mi prejuicio, porque evidentemente para mí era una putada pasarme el cumpleaños, pues no comen nada y no tal. Digo, tengo que ir y explicitarlo y que toda esa gente, los niños, las madres, quien sea, sepan que esta realidad existe. Admiro lo cómoda que estás en el incomodar. Yo que tengo como miedo al conflicto tremendo, tía, en pan de... Y tú es como, no, no, pues lo tienen que saber. Pues voy a ir y se lo voy a comentar. Pues me lo como, ¿no? Tía, me da igual. Claro, o sea, yo creo que como no encontré esa forma de hacer activismo, que es hacer red, ¿no? De tener un grupo, o sea, si yo hubiera tenido un grupo... O sea, en ese momento estabas completamente sola, ¿no? Sí, claro, si yo hubiera conocido más niños, niñas que fueran antiespecistas o feministas o tal, pues guay, porque te montas tu pandi y tienes ahí tu grupo con el que... Pero entonces, como no, desde el estar sola, tú, la única forma, si no es colectivizándote, la única forma de poder hacer activismo es evidenciando al resto del mundo esa realidad, ¿sabes? Claro. Hasta que ya, o sea, sí que decidí ir dando pequeños pasos en torno al feminismo, porque me parecía como una... Creo que porque yo el ser vegetariana o vegana no lo entendí durante mucho tiempo de pequeña como algo político. O sea, yo ahí simplemente lo entendía como algo ético, de empatía y necesario. Simplemente para mí era justicia. O sea, es como, es que esto tiene que ser así, ¿sabes? O sea, es así, es mi lógica. Pero entonces sí que, como yo ser conscientemente política y activista fue con feminismo y en el instituto, pues, me monté. Que si hubo una comisión de igualdad, eso, entre alumnos y alumnas. Que si de buena convivencia. Entonces yo iba y hacía test. En tu casa, ¿quién cocina? ¿Quién no? ¿En serio? Pero yo no iba como así. Sí, pero qué divertido. Estaba como el instituto, pues, en primero... Evidentemente yo entré al instituto y como Lisa, buena Lisa Simpson, no la hemos visto en el Insti, pero sabemos que si ella fuera al instituto, en primero de la ESO se presentaría al consejo escolar. Sí. Claro. Y sabemos que sería bisexual. También. También. Entonces yo llegué en primero de la ESO y me presenté al consejo escolar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo voy a representar a los alumnos. Y la suerte que una que tiene un nombre muy exótico, Marilindo Santos, yo creo que incentivó el voto masivo. Porque nadie me conocía. Claro, lo normal es que en el consejo escolar entren los de bachiller. Claro. No la de primero, que nadie conoce. Y entonces salí y ahí te da... Tienes un poco un espacio como de hacer cosas. Vale. Y entonces yo ahí fue cuando... Cuando empezaste. Empecé con mi comisión y tal. Y esto era como muy pequeñito, pero sí que después, ya una vez haber dejado el pueblo, es decir, yo me vine a Madrid a estudiar y en un capítulo de vida que nos pasaba a mucha gente de nuestra generación, tienes que volver a casa, ¿no? Después de estudiar, de pasar un montón de tiempo haciendo prácticas mal pagadas o no pagadas, intentando sostenerte como puedes, llega un punto que es insostenible y es como volver a casa. Vale. Entonces tuve que volver ya en mi vida adulta y ahí sí que dije, vale, yo ahora mismo no tengo nada, pero no puedo vivir sin la colectividad y sin el luchar en colectivo. Y sí que ahí conformé un movimiento feminista maravilloso. ¿En tu pueblo? Briviesca Feminista se llama. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, hice un cartel, como buenamente pude, hice un cartel que puse encuentro de mujeres de Briviesca, el sitio, el lugar, y lo empecé a pegar, pues yo iba al gimnasio que hay, pues a los vestuarios de mujeres, los baños de mujeres de los bares, en la biblioteca, no sé qué, empecé a pegarlo y no ponía ni quién era, ni nada. Y el día que llegó... Solo día y hora. Sí, y solo era como, puse encuentro de mujeres, florece Briviesca. ¿Y en un bar o cómo? El encuentro, no, yo el espacio cogí la casa de cultura, que es como el típico espacio en los pueblos, como una sala de actos. ¿Y cuánta gente fue? Llevamos allí, había como 40 mujeres. ¿Qué me dices? Es verdad que luego ha ido como fluctuando, pero ese primer día también, quizás mucha gente por curiosidad, quién ha hecho esto, quién no... Podían ser tres, tía, 40 me parece, mucha gente. Y para un ser pequeño, además. Era muy variopinto, o sea, había ahora mismo chavras muy jóvenes, como mujeres mayores, pero se creó como un espacio ahí de encuentro que yo ya solo el hecho de, vale, vamos a tener aquí una reunión de dos horas, 40 mujeres, que somos del pueblo, pero no nos conocemos necesariamente. Y yo, claro, planteé, digo, bueno, he hecho esto, este era el objetivo. O sea, ahora estamos aquí y vamos a hablar, ¿qué hacemos? Fue un noviembre, noviembre de 2018. Veníamos de la mani gigante del 8M aquí en Madrid y yo creo que también yo era como, tío, ¿cómo puede ser que mi pueblo ahora mismo es el momento, sabes? Porque esto está en todas partes, es el momento. Y entonces de esa reunión se habló, ¿queremos ir al 8M del 2019? ¿Sí o no? Salió que sí y empezamos como a currarlo. De hecho, no nos hemos establecido ni como asociación, somos un movimiento y seguimos ahí como vamos organizando, sobre todo fundamentalmente es que el 8M no muera. Durante el año que yo estuve en Briviesca, sí tuvimos como más capacidad de hacer cosas, hicimos como una exposición de fotos, no sé, como poníamos pelis, hacíamos cafés de debate. Y luego es verdad que es un poco como más difícil ir sosteniendo también porque la realidad del feminismo ha ido cambiando. O sea, cómo se percibe socialmente en ese momento era, todo está bien. El boom, claro. Pero ahora mismo empezamos a tener como un montón de ataques y eso mismo yo lo he vivido en mí, en el sentido de que yo intento no personalizar el movimiento, pero es muy difícil en un pueblo. Claro, porque todo el mundo sabe quién eres. Esto es Marilyn, o sea, entonces pasé de un momento a que muchas mujeres me pararon en la calle, gracias tía, porque este espacio nos hacía falta, a todo lo contrario, ¿sabes? O sea, que haya un montón de tíos que me insulten, que intenten, pues eso. Le contaba a Abba que en un momento de unas fiestas del pueblo, hubo un momento que un chico como que me empujó, le dije, oye, tío, déjame mi espacio, y empezaron como a gritar, ya está, la feminazi, es una corta rollos, vamos a echarla aquí, y empezaron como a corear para sacarme de ahí, que es como... Esto es terrible, ¿qué es esto? Pero bueno, es como un reflejo de lo que está ocurriendo. Tengo que decir también que a esos gritos hubo como un grupo de chicas que yo no conocía, como jóvenes, que empezaron a gritar algo así como... Marilyn, alcaldesa, no sé qué, como a corear, como para darme apoyo, y aquello me llenó muchísimo el corazón, es como es que me merece la pena, aunque sean ellas menos. Y ellos estén aquí gritando, sobre todo porque eso es lo que más les jode. Estoy aquí, mira, soy una feminazi, ahora encima te he traído una novia al pueblo, que eso ya, porque bueno, hasta ahora por lo menos eras follable, pero ahora encima... Es que ahora encima ya no me apetece un puto trío con tu novia porque parece un tío, entonces no me vale para mis fantasías, así que ya no quiero que estés aquí. Y yo dices como, pues voy a estar, pues voy a estar y me voy a morrear con mi novia si quiero y voy a decirte que eres un machista y me vas a venir a... O sea, pero es verdad que hay que tener como ánimo para poder hacerlo. O sea, lo mismo que te digo, tengo ánimo para esto, para el hate en redes no lo tengo tanto, ¿eh? Es curioso. ¿Tía? Tío, no sé. A ver, yo lo entiendo también, ¿eh? Tía, yo creo que es mucho peor el hate de la vida real, porque el móvil siempre lo puedes apagar, pero que te cobran en la calle. A mí mi problema es ese, no puedo enfrentarlo, no te puedo, o sea, yo quiero que si tú me odias y tienes un problema hacia mí, me lo dices y yo te lo rebato. Y al menos, ¿sabes? Tengo y te veo la cara y sé quién eres y sé de dónde viene tu odio, pero a mí el hecho de que un montón de gente anónima que yo no sé quién eres me puedan estar atacando y encima un ataque que es tan visible para todo el resto del mundo. Porque tú no puedes contestar a tanto. A mí me llamas zorra en la calle y me lo estás llamando a mí y me enfrento yo contigo. Pero a mí que tú me llames zorra en un espacio en el que lo ve mi madre, lo ve mi tía, lo ve mi hermana, eso no me gusta porque esa violencia ya está siendo, o sea, se amplía a todo mi círculo. Y eso es lo que a mí me raya, ¿sabes? No quiero que el odio que tiene sobre mí acabe afectando a mi madre. A mi madre le ha pasado que a veces ha visto tweets contra mí porque soy activista y en momentos de acciones y demás se me han puesto barbaridades y mi madre entra mucho al plato, al trapo y me llama y le sienta mal. Y es como, tío, ¿ves? Pues eso, si a mí ese tío me lo dice a mí, le ahorro esto a tu madre, ¿sabes? Y sobre todo que luego el hate en redes normalmente está cero argumentado en nada. O sea, que no es un debate. O sea, eso es un debate y sobre todo, tío, que muchas veces en redes entran como en algo... O sea, yo lo digo, cuando a mí me llaman feminazi, no sé qué, todo eso yo lo puedo rebatir. Pero, tío, cuando se meten, por ejemplo, con mi físico, eso me destruye muchísimo. Pero es porque es como, es verdad y me está queriendo hacer vulnerable y encima como toquen una tecla que es algo que sí que yo tengo una inseguridad... Pues estoy diciendo esto y es como... Es como mostrar tu vulnerabilidad con los ojos, pero tenemos una comunidad muy maja y yo creo que nadie va a venir aquí a insultar a los cuerpos de nadie. Así que espero, por favor... O sea, como que eso te hace más vulnerable porque es algo que además tú no has elegido. Es decir, yo, mi apariencia, mi tal... Y vamos, yo, que soy normativa, no me imagino una persona que esté fuera de la norma, más racializada, gorda, disca... ¿Cómo lo tiene que sentir? Pero porque eso es algo que no has elegido. Entonces, ese es el hate que duele porque te están criticando algo que es tuyo, inherente a ti. Pero si a mí me llamas feminazi, no sé qué... Sí, soy feminista, lo he elegido y si quieres te explico por qué lo he elegido, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Antes de pasar al consultorio, te quería preguntar... Claro, porque tú has dicho, vale, soy portuguesa, pero tú has nació en España. Es que antes lo vamos a hablar de la comilla y me pareció muy interesante. Duda total de persona que pensaba que era si tú por nacer en España no tienes la nacionalidad española. Efectivamente, esto es como una pelea que tengo... Bueno, o pelea, pero es una cosa recurrente que tengo que explicar y me imagino ya a toda la gente que es extranjera. Hay un relato en la ficción, en las pelis, en las series que se debe a cómo es la realidad en otros sitios como en Estados Unidos, que sí que tienen acuerdos con algunos países y tú naces allí, eres estadounidense. Pero, gente, vamos a aterrizar. La realidad en nuestro país es que no es tan fácil como nacer en un sitio y que te den la nacionalidad. O sea, incluso se ha hablado alguna vez de que cuando tú tienes aquí un bebé, el bebé es español y tú automáticamente también. Y eso no es así. ¡Locurote! No. O sea, dependiendo mucho del país, es verdad que hay países con los que, bueno, pues por ejemplo, todos los países africanos, por supuesto, o Latinoamérica depende, hay algunos con los que sí se tienen acuerdos más sencillos, pero con los países africanos las condiciones son mucho más duras o más complejas. Y normalmente se refiere a una serie de años de cotización de los padres. ¿El padre o la madre? Vale. Entonces, cuando yo nací, se requería que mi padre, por cierto, padre, no madre, tenía que ser el padre, llevara al menos cinco años cotizados. ¡Ah, qué fuerte! O sea, no era uno u otro. Tiene que ser el padre. Era el padre porque... Sí. Entonces, tenía que llevar cinco años de cotización en el país. Y claro, ¿cuál es la realidad de la gente migrante? Pues que normalmente tú llegas a un país y como para conseguir un contrato de trabajo necesitas, muchas veces, no es en el caso de los países de la Unión Europea, pero necesitas la documentación de ese país, pues normalmente los extranjeros están evocados a trabajar en la economía sumergida y están trabajando sin contrato. En el caso de mi padre, creo que ahora mismo a la comunidad portuguesa ya no le pasa, pero hace 30 años sí pasaba porque era igualmente una comunidad de trabajadores baratos. Entonces, esta persona viene con necesidades, que al final es esto, pues le doy un trabajo sin contrato. Le pago en B. Entonces, claro, el conseguir acumular esos cinco años de cotización se hace un mundo imposible. Entonces, esta es la realidad. No naces y no te conviertes de ese país. Luego yo he sido cabezona siguiendo en mi naturaleza y no me he querido nacionalizar cuando ya he podido. Sí, pero porque me parece, o sea, es como otro espacio que yo he encontrado de activismo, que es el, por tener la documentación de otro país, no me hace menos válida aquí. Por ejemplo, pasa mucho que mis abuelos me dicen, no vas a conseguir trabajo, como no te nacionalices, porque no ves que hay un montón de, bueno, ellos no dicen xenofobia, pero es a lo que se quieren referir, que no les va a gustar un portugués. Y es como, sí, exactamente eso pasa. Hay xenofobia y racismo, pero no contra una portuguesa como yo, con mi apariencia, he estudiado. Entonces, quiero como demostrar que eso no es real, no es una barrera. Ahora, si tú eres válida, y además que debería ser así, si eres válida, tengo mi DNI portugués, además que el DNI solo ven cuando van a hacer la contratación. Sería gordísimo que después de una entrevista, de ver todos los estudios tal, dije, uh, un DNI portugués, ¿esto qué es? No. Entonces, es como que he encontrado ahí el, no, quiero demostrar, o sea, soy portuguesa y tengo además, joder, y defender que tengo derecho a las becas que he cobrado, o sea, a las, no ayudas, pues lo único que tenía han sido becas de estudios, pero es que cotizo aquí y al médico. Claro, eso es. ¿Tengo un médico aquí? Porque cotizo aquí. O sea, claro, la gente tiene mucho como estaría, y esto genera unos bulos en torno a la comunidad extranjera gigantes, que cómo puede ser que tengan derecho a la sanidad, que tengan... Es que yo, ¿dónde lo quiero tener? Es aquí, no en Portugal. Si yo allí no cotizo. Yo cuando voy a Portugal, el mes pasado me pasó, tuve que ir al médico, tuve que pagar la consulta, que luego lo puedes reclamar aquí, pero claro, porque es donde cotizo es aquí, por lo tanto, mis derechos están aquí. Entonces, es como, tío, el papel, sobre todo si estamos dentro de la Unión Europea, que es como... ¿qué nos diferencia? O sea, lo único es el voto, gente, ¿verdad? Claro, que no puedes votar. Es tan politizada, no puedo votar. Y al final acabas haciendo un tesoro por eso, ¿no? Sí, sí, en el momento he estado investigando, hay momentos que no se podía tener la doble entre Portugal y España, porque lo de la doble también depende del país. Ahora ya sí que se puede, entonces igual aprovecho el momento y así puedo votar como en los dos sitios, pero es lo único. Pero es algo como que es importante visibilizar, porque mucha gente no sabe que hay personas nacidas en España que no tienen derecho a voto. Pues bueno, con esto ya estamos, así que nos vamos a la siguiente sección, que es el consultorio contento. Este consultorio en el que nos mandáis vuestras dudas, aquí la solucionamos. Así que para mandarnos vuestras dudas, nos las mandáis al WhatsApp más 34 722 436960. Si precisáis de que os pongamos distorsión de voz, pues nos lo decís. Así que vamos con la duda de hoy. Hola, Paula y Ron. Bueno, os mando este audio para el consultorio y es que ya no sé qué más hacer en mi situación, porque es que todos los veranos, sin fallo, acabo empalmando una cistitis con otra y eso que tomo muchas medidas, o sea, me quito el bañador cuando está mojado lo antes posible, intento no ir a baños públicos o no apoyarme, uso siempre protección cuando tengo relaciones sexuales, mantengo muy a rajatabla siempre la higiene íntima y no sé si puede ser la copa menstrual, a lo mejor que al ponerla y quitarmela al tocarme pues me esté perjudicando y ya es que estoy desesperada, ya no sé qué más hacer, no sé si esto le pasa también a más mujeres. Bueno, pues muchísimas gracias por mandarnos tu duda, consultorio contento. Por lo que sea, ya sabíamos que se venía cosa de cistitis. Claro, hemos cogido esta duda puesta, la verdad. Que nos patrocina Lacto Flora, así que nos venía como súper bien para encajarla hoy. Cosa, ¿qué pasa con esto de la cistitis? Cuando decía el tema como de mantener, como tener cuidado y tal, muchas veces ocurre una cosa que es que las vulvas huelen a vulva, el coño huele a coño, el coño se ve a coño y muchas veces cuando nos obsesionamos con la higiene hacemos cosas que no son del todo correctas. Entonces, la vulva nunca jabón, nada de perfumes, siempre agüita. Agüita de cuando te duchas por lo que va cayendo y te abres y te das por los pliegues, pero no utilizar productos, no hace ninguna falta. Eso es. Nada de ponerte perfumes. Perfumes no. Nada, nada. Efectivamente, el bañador. Ahora que se viene de verano, dejarse el bañador mojado no es buena idea. El coño, mejor seco. Siempre sequito. Esto nos pasa también cuando tenemos sexo, ¿no? Entonces, de la propia lubricación, de estar cachonda, te quedas mojada y luego lo suyo es secarse después. No ponerte luego las bragas de antes, ¿sabes? Que están empapadas y te quedas con el coño mojado. Te quedas cachondísimas. Claro, hay que evitar esto. Entonces, importante, aunque sea secarte, tener como papel en la mesilla, lo que sería ideal, pues ir a hacer pis y ya te secas después de hacer pis. Porque además así, por lo que es la uretra, como sale el pis, pues así se ha quedado algo a medio camino o lo que sea, pues ya aseguramos que se limpia, que sale. Vale. Interesante, la ropa anterior. Desde aquí, yo digo, algodón siempre. Ah, vale. Que te transpire la vulva, que pueda respirar y que te recoja la vulva entera. Porque no es muy buena idea los tejidos que no transpiran. Todo lo que es así como puntillitas, así que, ay, mira que queda bonito. Solo por un rato. Lo suyo es utilizar ropa interior de algodón. Otro truqui, el zumo de arándanos. Es verdad. Que viene muy bien. Es como algo que se sabe que está probado y que funciona, que los arándanos son amigos para estar ahí con nosotras con lecistitis. Es como algo que se sabe que está probado y que funciona, que los arándanos son amigos para estar ahí con nosotras con lecistitis. Y para las más sufrientes de este tipo de afecciones, ahora tenemos lactoflora cisquerforte, que es la mejor amiga para prevenir estas recurrencias y restablecer y mantener tu bienestar íntimo. Y así volver a equilibrar tu microbiota geniturinaria. Así que la primera señal que notemos que viene esa buena cistitis, tener lactoflora a mano para cortarlo y mejorarlo antes de que empeore. Y pues decidnos vosotras si lo habéis probado, si lo vais a probar o pues decidnos vuestros consejos. Probadlo y nos decís cómo os viene mejor para compartirnos consejos de uso. ¿A vosotras os pasa esto de la cistitis? Ah, me ha pasado muchísimo. Yo soy de las personas que de manera recurrente me ha pasado. La verdad. Cada vez menos, pero porque he ido aprendiendo. Es que claro, a mí nadie me enseñaba a cuidar. O sea, yo qué sé. Es que tenía mucha cistitis en mis 20. Yo suelo tener como una por verano. Una por verano. Pero es verdad que conozco amigas como que entran en el bucle y además de cistitis, candidiasis. ¡Guau! El bucle del terror. Por el antibiótico de la cistitis que te da candidiasis. Es como... No, Dios mío, fatal. Pero sí que quería preguntar lo del pis porque durante mucho tiempo he estado con la cosa de es por tener relaciones sexuales con penetración que te da cistitis porque te puede dar. Y es como, no, es solo por la humedad. O sea, solo es la cuestión de secarse. Pues tía, no sabría decirte. Porque también lo que decía de lo de la copa menstrual que puede ser como por andar como tocando pues quizás eso pueda ser como que de infección y como las relaciones también con penetración como que hacen como que roce por dentro y que pueda tener contacto como con la ropa ajustada. O sea, como los vaqueros muy ajustados tal, pero... Y también una copa menstrual que no sea de tu talla a mí me ha pasado alguna vez o que no sea de un material que me viene bien a mí te crea dolores que no llegan... O sea, no es como cistitis pero sí es verdad que es un dolor parecido. Entonces también tienes que tener cuidado con... ¿Qué copa usas? Yo no he tenido cistitis nunca, pero sí que es verdad. No, no, tía. Yo me he librado de eso. Tío, o sea... No, no, pero... He ido a urgencias. He ido a urgencias por cistitis. Yo también, yo también. Muriéndome del dolor. Es verdad que luego cuando ya sabes lo que es es como, vale, ya vas... Pero la primera vez fui muriéndome del dolor también porque tú vas como aguantando en plan de, bueno, cuando son como ganas de hacer pis pero no, entonces tú no lo ves como importante y de repente eso empieza a ser una cosa que dices ¡Eeeh! Eso es. Esto. Sí, sí, te veo. Y estoy súper agradecida. Yo toco madera. Y también yo creo que... Como que siempre me ha dado mucho miedo. Siempre he sido como mega precavida. Siempre estoy obsesionada con eso. En plan de... Claro. Nunca me dejo... Nunca me dejo el coño mojado. Y luego también... Y soy mega friolera. Lo que decías tú antes del... Y no te echas nada de perfumes tampoco. No me echo nada de perfumes. No utilizo nada químico. O sea, es del... Tampoco... Claro, como tengo sensibilidad química múltiple yo no utilizo ningún gel, ni champú, ni nada. Con químicos, mucho menos. Me echo un perfume de la vulva. O sea, te encuentras un perfume. Sí, tía. Esa mierda pasa. Pero lo que decías del sentarte en cosas frías. Sí, claro. En verano, sí. Sí. A mí me suena pasa. Si vas con una falda y tal. O en el suelo. O sea, es que me tengo un cojincito. Y mi madre me lo decía. Ponte un cojincito para que no se te quede... Que chocho frío. Y yo, vale, vale. Estoy pesado que a lo mejor me he librado porque siempre me siento encima de mi pie. Puede ser. Pero también es como una cosa como el pie tiene la zapatilla y no se me cae el culo frío. Yo creo que has sido tocada con el dom porque es que igual es la primera mujer que he conocido. Y yo te he conocido a tus amigas. Tengo miedo de la semana que viene tener cistitis. Por lo que he dicho. Pues toma lactoflora, ¿vale? Toma lactoflora. Esta me la llevo. Sí. Por haber hablado. Bueno, y con este momento vamos pasando ya la ruleta de las preguntas, por favor. Por favor. Sí. Mi sección favorita. Un segundo, ¿eh? La ruleta de las preguntas. Una sección, Marilyn, en la que vamos a invadir un poco tu privacidad. Pero bueno, a ver, es divertido. Tú puedes escondre lo que tú quieras. Como el video lo hubieras invadido ya, que digo que he salido del armario hace un año. Sí, ya hace un año. Se ha acabado aquí. Bueno, sí, más o menos. Has dicho, me he quedado 30 años callada. Ahora me van a huir. Os voy a saltar todo de golpe. A ver. Venga, pues dale, dale. Vale, a ver. Bueno, lo voy a dar más fuerte. No pasa nada. ¿Qué te ha salido? Le ha salido sitio más raro donde lo hayas hecho. ¿Qué pasa? Ella ya lo sabe. Bueno, no sé si es raro. Bueno, a ver. En un autobús. Ajá. ¿What? Pero con gente. Con gente. Tía, puede ser que esto lo escuché yo antes. No eres la primera. Hombre, claro que no sé. Es lo que hay más gente que lo ha hecho. No puedo dar como todos los detalles porque es como... Pero en un autobús lleno de gente en un autobús de un evento. ¡Uh! ¿De trabajo? No, familiar. Dime, por favor, que la persona con la que compartiste en ese momento no era un familiar. ¡No! Muy bien. Un autobús con gente familiar. Increíble. Creo que superas a muchos. Hombre. Creo que si había gente con autobús, vale. Pero de ahí hay evento familiar. Hay que echarle huevos. Guau. Muy bien. ¿Está tu madre en los mismos 10 metros cuadrados? No. Vámonos. Luego os cuento... Hasta aquí. Hasta aquí podemos leer. Vale, pues venga. Otra pregunta. ¿Cuál es tu zona más erógena? Aquí suele haber como tin cuello, tin pezón. Claro. O yo qué sé. O por favor, me encantaría que apareciera como un tin pies o tin pelo. Lo diría la gente ¿Te imaginas? No lo sé. No pasa todavía, claro. No, claro. O sea, como creo que es como los evidentes, pero como el más... O sea, como que no tengo en mi cabeza ¿sabes? Nunca lo has pensado como lo que más me gusta. como lo que más. Pero bueno, quizás la oreja. Vale. En algún momento, ¿sabes? Más que el cuello, como la oreja puede ser. La oreja está bien. Qué guay. Lo que sí tengo es como un punto súper hipersensible. O sea, como que creo que podría haber sido una zona erógena, pero se pasó el creador. ¿Vale? Porque las rodillas es como una cosa que no... Pero porque te da cosquillas. Muchísimo. Pero en plan que... O sea, solo al roce es como... No. O sea, me saca totalmente de la movida. Es como... Podría haber salido muy bien, pero no. A mí me pasan como los muslos por atrás también, que es como... Es que no, no. O sea, es imposible. No, yo sin ropa. Es más sin. Pero es la rodilla tanto por delante como la parte de atrás de la rodilla. Ah, es verdad. La parte de atrás de la rodilla. Es muy sensible, eso es verdad. Muy bien. Venga, a ver otra. ¿Qué es? Tus tres mayores red flags. Oh. Es que hay muchas. ¿Por dónde empezar? O sea, es que depende... Claro, bueno, o sea, hay red flags como que no hace falta ni hablar, ¿no? Con la persona. Que directamente es... Que eso seguramente es un prejuicio también, ¿no? Pero seguramente un jersey anudado aquí. ¿Vale? Como la estética del jersey. Sí, sí. Vale, que es que yo reconozco que puede ser un prejuicio, pero es algo que estoy pensando en hombres en este caso. Y en el caso de las mujeres, como la actitud excesiva... O sea, me gusta la expresión de género masculina, pero no la actitud masculina. Es decir, la lesbiana que necesita sentarse como con las piernas súper abiertas y tal. O sea, como esa performance de la mujer que performe la masculinidad. Eso me echa para atrás. Que enganche a la masculinidad tóxica por performar la masculinidad. Sí, o sea, como no. Luego, ya al hablar, criticar a exparejas. Es como una cosa que evidentemente si tú has pasado por una situación, o sea, que podemos hablar de tus antiguas relaciones y tal, pero sí que hay un punto que cuando es como todo estaba mal y estaba, o sobre todo él estaba loca, eso... que si hay algún trauma, bueno, pero que si es solo criticar. Eso no me mola nada. Estoy pensando como en chicas, ¿eh? Porque todo el rato cuando pienso, es verdad, cuando pienso en red, claro, pienso en hombres automáticamente. O lo que sea. Es como... Igual, porque también has estado más tiempo de tu vida pensando en... Fijando en hombres. Fijando en eso, sí, sí. O sea, como... No me gusta... O sea, otra red flag es como no me gusta la gente que cuando la veo en su entorno social cambia mucho. O sea, no necesito como que me haga formar parte de su círculo porque de hecho me gusta ver a la gente con la que me relaciono y a mis parejas con sus círculos porque sueles ver como otra parcela pero me gusta que sea otra parcela, no de repente otra cara, ¿sabes? En plan, me gusta descubrir esa parcelita pero no descubrir que es otra persona, ¿sabes? En plan, que esto va a pasar con señores en plan, el típico que va de súper progre, feminista, no sé qué y luego de repente le ves por la razón que sea de alguna forma con sus colegas súper... Y es como... Tío. Eres dos personas en una y me estás engañando. Esto no era así. Me has engañado, me han vendido la moto. Sí. Muy bien. Muy buenas red flags. ¿Hacemos otra? ¿O vas a la última pregunta? Venga, venga, es que esto va como... Es más duro de lo que parece. Dale, dale fuerte. A ver si no sale repetida, por favor. ¿Qué es lo más raro que te han dicho en la cama? Tío, es que sé que esta es la típica cosa que he pensado en algún momento y ahora no la estoy recordando. Igual va que lo sabe. ¿El nuevo se hacía las alusiones a la acompañante? Creo que no. No, no recuerdo. Tío, no recuerdo. O sea, sé que tengo ahí la esta, pero no recuerdo. ¿Vo a darle a otro? A ver. ¿Quieres una más? Venga, una más. Sí, porque esta no vale. O sea, claro, es que no recuerdo. Sí, dale, dale. ¿Te estás riendo? Igual si lo sabe. ¿Te estás riendo? No, no lo sabe, ¿no? Tío, ¿en qué se ha quedado? Se ha quedado como en medio. ¿Pero la misma otra vez? Se ha quedado... No, es la rosa, es la rosa. A ver, pero esto, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo más grande que te podrías meter en un orificio? A esta pregunta le gusta demasiado salir, ¿eh? Ya, es que en realidad este igual hay que quitarla porque hay una respuesta demasiado obvia. Pocos maricones han venido. Claro, claro, es que yo creo que la... Ay, amor, eso me lo quiero invitar a... Bueno, Mónica se mojó muchísimo. Es verdad. Nos dijo en diámetro directamente. Sí, yo sí, pero tendría que pensar. Sigo pensando como en lo más raro que me han dicho la cama. Eso no lo sé, pero en una cita sí, que me dijeron voy a bendecir la mesa. O sea, wow. ¿Tú en una cita? Sí. Pero espérate, ¿no? O sea, si era una cita a Tinder y en un bar me dijo y en un bar mi hijo que iba... Sí, que si no me importaba. Es verdad que fue como respetuoso en plan me preguntó si me importaba y le dije, no hombre, yo no, lo único que yo no lo voy a hacer. O sea, me ha visto en plan tú y te espero, ¿no? Ok, pero me pareció rarísimo porque es la típica cosa que crees que no... que no ocurre, Y te deja descolocado al más puro estilo tuyo porque claro, dices, bueno, voy a respetar, sabes, como... Exacto, el tío me puso a prueba. Claro, es como... en plan de no voy a prejuzgar y voy a respetar tus creencias y religiones y si consideras que estás oportuno es como que claro, te deja un poco descolocada pero es como... ¡Guau! ¡Guau! ¿Pasó algo más luego? No. Fue una red flag. Dijiste, por lo que sea, creo que no encajamos. No la pude, pero fue una red flag, claramente, que encima no casaba para nada con su estética, ¿sabes? pero... O sea, mi programa es súper descolocada pero es verdad, abrió un mundo... Pues mira, otro prejuicio. Oye, pues ya nos has contado una anécdota pero igual tienes otra que contarnos porque la última pregunta del programa es una anécdota... La peor anécdota sexual, una ruina o la mejor cita anécdota sexual que has tenido. Es que esto sí que seguro que lo sabe Bach. O sea, lo digo porque es como nos contaban las cosas y me da... ¡Ese está riendo! ¡Ese está partiendo! ¡Ese está partiendo! Porque seguro que le he contado como experiencia, es verdad que ella... O sea, esto es como curioso porque cuando tienes una novia por primera vez de repente hay muchas cosas como nuevas, claro. En plan, estoy súper acostumbrada a relacionarme con hombres y entonces yo le cuento a veces como cosas y es como... Pero... ¿Cómo va a ser esto? Pero bueno, citas Tinder dan para muchas. Otra cita Tinder que tuve era un chico que era actor y ya me había contado que era actor, no sé qué. Bueno, el caso es que estábamos ahí como en el bar y llegó como la camarera y nos preguntó algo y él dijo como sí porque es que además llevamos... Me cogí como la mano llevamos no sé cuánto, estamos en nuestro aniversario de los no sé cuánto tiempo juntos y entonces tal, necesitamos algo especial. O sea, se montó una película, dijo que era piloto, bueno, contó como toda la película que fue como... ¿Qué? O sea, fue como rarísimo porque yo no sabía en plan, estoy aquí con un... O sea, con un desconocido y acababa de... ¿Pero lo hacía por coger algo gratis o algo así? No, fue solo como para... Entiendo que para demostrar sus capacidades como actor. ¡Ah, coño! ¡Wow! ¡Ostras! Tengo que decir en mi contra que con este sí me lié. ¿Cómo caíste ese juego de mierda? O sea, qué sexy. ¡Wow! ¡Qué sexy! Además, actor... Pero no te quedas... Es como, te voy a dejar en la duda de... ¿Y si tampoco soy actor? ¿Y si esto una mentira? ¡Ay, ay, ay! ¡Jope! Yo pensando que era algo como rollo, es su cumpleaños para que nos den el postre gratis. Igual tiene una copilla gratis, ¿sabes? Se montó tremenda peor. Claro, de nuestro adversario para que nos pasen a primera clase. Yo qué sé, me he ido por ahí, pero no, no. Bueno, no pasa nada. Está todo bien. Pues nada, Marilyn, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por venir, de verdad. A nosotras. Por venir a este... Así, de manera tan improvisada, la verdad. Muchas gracias, Paula. Ay, muchas gracias. ¿Queréis decir algo más? Qué bien. ¿Queréis decir algo más? Pues mira, voy a aprovechar a que todo el mundo firme la iniciativa Mi Voz, Mi Decisión, que es una iniciativa como una iniciativa ciudadana, pero a nivel de Europa para blindar el derecho al aborto en toda la Unión Europea. Es súper sencillo, están en redes Mi Voz, Mi Decisión, es una iniciativa en la que están ya diez países metidos y tenemos como muy poquito tiempo para intentar adelantarnos a lo que puede pasar en Europa, que es seguramente un giro a la derecha y a la extrema derecha y lo primero a por lo que van es a por nuestros cuerpos. Así que, a firmar reinas que son y reyes y todo el mundo porque son tres clics y nos va la vida y el cuerpo en ello. interesante que tenemos poco tiempo también para recogida de firmas. Sí, o sea, es un mes. Queremos como conseguirlo antes de que lleguen las elecciones europeas que son el 9 de junio, con lo cual hay ahí unas semanas nada más, pero a la vez ir a reafirmar. Pues ahí lo tenéis y antes de que se me olvide este regalito para ti de parte de nuestra, no nuestra, pero donde grabamos nuestro estudio en Liss Store, supermercado erótico en Malasaña, así que nada, eso es para ti, para que lo disfrutes y muchísimas gracias a vosotras por vernos cada 15 días y ya está, a vosotras dos por este episodio tan maravilloso. Nos vemos en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Adiós!